Teníamos dos puntos de reunión, bauta, los almuerzos que teníamos en casa del padre Gastero, cerca de la iglesia de la cual era la párroca. Iglesia a la que él llevó el padre Gastero, la vanguardia, esa sí era vanguardia pictórica coa. Algo insólito que no había ocurrido nunca, ni ha vuelto a ocurrir. Sencillamente un pintor ateo, como Mariano Rodríguez, que finalmente perteneció al partido. Fue uno de los escogidos por el padre Gastero Gastero, que eran muy amigos, a través del arte. Y bueno, y a la mitad que es un secreto, un misterio, no se sabe por qué la gente son algunos amigos y otros enemigos. Esas son cosas imponderables. Entonces, llevó el arte de Porto Carrero, que era el otro amigo grande de él, de Porto Carrero, y de Mariano Rodríguez, y de Alfredo Lozano, que tampoco era católico. A la iglesia de Porto, y después a la iglesita de Baracoa.